El final de tu cariño A mi lado supiste del amor Y yo confiado en que siempre serías mía Ciegamente te entregué mi corazón ¿Qué promesas de amor has escuchado? ¿Qué promesas de amor otro te hizo? ¿Qué néctar de otros labios has privado? ¿Qué en tu boca mi huella se deshizo? Destruye de mi existencia la memoria Destruye mi pasada etapa loca La página en que quedó nuestra historia Con el néctar divino de tu boca La esperanza perdida recobré Cuando tuve la dicha de encontrarte Pero al irte mi amor por ti llora Porque nunca aprendí como olvidarte Quise ver el final de tu cariño Lo vi tan lejos que me sentí abatido Y al comprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño Lloré en silencio como si fuera un niño Y al comprender que ya todo era imposible Lloré en silencio como si fuera un niño